El año en que nadie creía que estaría aquí Aquí estamos Ahora es el momento de la ira, vamos a ganar Un, dos, tres Menos de dos minutos, se anotamos ahora Tenemos muy cerca la final Ahí está Gustavo Ayo, buena pinta, métela ¡Sí! ¡Sí! ¡Uno más! Vamos a pasar un momento difícil seguro Un paso más, un juego más Cuarenta minutos a sufrir Esta guerra existe Esa puta guerra existe ¡Qué más que nunca vamos a hacer un equipo! ¡Un, dos, tres! ¡Vale! ¡Vale! Está bastante cerca Lanza a Fabián El balón ¡Ahí está! Somos campeones, llegó la décima ¡Gracias Pablo! ¡Gracias equipo! ¡Sois grandiosos todos! ¡No! ¡No, no me toques, boludo! ¡No, no me toques, boludo! ¡No, no me toques, boludo! ¡No, no me toques! ¡No, no me toques, boludo!